Sazonando a los famosos y este servidor Hansen la Antigua toma una posición inaceptable ante el comportamiento que tuvieron unos colombianos turistas en Cocobongo Show en Punta Cana. Escuche bien República Dominicana y todos los medios de la prensa. Estos colombianos estaban en un estado de embriaguez, estaban muy tomados y estaban de impertinente, estaban acosando, estaban perturbando la paz de las personas que estaban disfrutando de su show en Cocobongo, de los cuales me informan de fuente 100% confiable de que fueron llamados a la obediencia, de que se les fue advertido en varias ocasiones de que ese comportamiento no era aceptado dentro del lugar y todos los dominicanos sabemos que cuando somos llamados para un comportamiento adecuado, no solo los dominicanos, cualquier país del mundo, pues debería acatarse las leyes dentro de los distintos lugares. Ellos no acataron, ellos tuvieron un comportamiento agresivo en el cual también pues se nota cuando agreden a los propios seguridad en un acto de rebeldía y los seguridad, ¿qué les toca? Los seguridad les toca actuar. Sabemos y entendemos que los colombianos se les respeta mucho, se les quiere, se reciben en nuestro país con amor, con cariño, pero dentro de todas las nacionalidades siempre hay personas pues que puedan ser por tragos o por motivos a veces de lo que sea que estén pasando, pues se comportan inadecuadamente. En todas las razas hay personas que se comportan inadecuadamente. Y este medio, hay un medio de Punta Cana que es el único que se ha hecho eco y yo personalmente de mi parte quiero hacerle un llamado a ese medio, él sabe cuál es, que por intereses personales que ha perdido en su terreno dentro de varios negocios que no han apoyado su plataforma, muchas veces económicamente o muchas veces con cortesías o de cualquier tipo, pues ellos se montan en ira, como decimos, se montan en un tú a vez cuando pasen las cosas para ellos querer cobrarse. Y así no debe manejarse un profesional. El medio sabe cuál es del cual le hago. No lo voy a mencionar para respetar las voluntades de las partes. Sazonando a los famosos Hansel, la antigua, como siempre, agradecido a ustedes hoy miércoles en este programa Sazonando Radio Show. Disfrutemos de lo bonito que tiene República Dominicana. Sean bienvenidos colombianos, chinos, japoneses, venezolanos, no importa de qué país usted sea, americano, los recibimos con los brazos abiertos y sigan disfrutando de lo mejor de República Dominicana, Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, todo el país. Disfrútenlo. Enjoy. Y se acuerden, Coco Bongo Show. Enjoy. Enjoy. Disfruten a Coco Bongo. No Coco Bongo. Disfruten Punta Cana, Cap Cana, todo lo que tengamos en nuestro país. No se diga más. Sígueme en Instagram, sígueme en YouTube, Hansel, la antigua, sazonando a los famosos, la plataforma más completa de toda República Dominicana. Disfruten Punta Cana, Cap 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 Cana, Cap